Bienvenidos al Raya Studios, estas son las últimas noticias, vamos a empezar directamente. Sobre el Child Tax Credit, el crédito tributario por niños, el IRS anunció que ya entregó los últimos pagos por este año el 15 de diciembre por depósito directo. Las personas que recibirán un cheque lo pueden esperar la próxima semana. Las personas que no recibieron Child Tax Credit en este último pago del 15 de diciembre pueden reclamar sus pagos el próximo año, en el 2022, cuando hagan los taxes del 2021. El IRS prometió que daría todos los pagos a las personas elegibles este 15 de diciembre, pero no cumplió con todas las personas. Todavía hay muchas familias que dicen que no recibieron el pago de diciembre y también otros meses. El IRS les dice a estas personas que reclamen sus pagos ahora, en el 2022, cuando hagan sus taxes. En el 2022, al momento de este video, solo faltan 14 días, mañana serían 13 días. Cuando usted haga sus taxes, puede reclamar su Child Tax Credit. Pero los pagos mensuales para enero en el 2022, eso está en el aire, porque la legislación que tiene el Child Tax Credit es la reconciliación del presupuesto, el paquete económico de Joe Biden, el Build Back Better. Pero está en el aire porque no hay acuerdo, porque Joe Manchin ahora, en este momento, se niega a votar por esta legislación por el precio que tiene. Y lo que la Casa Blanca está proyectando ya es que esta legislación probablemente no va a pasar este año y se tenga que dejar para el año próximo. Y por esta razón, James Saki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, anunció que la administración de Joe Biden está buscando hacer un pago doble en febrero, si esta legislación no pasa este año y pasa el año próximo en enero. James Saki dijo, Si lo hacemos en enero, o sea, que pasen el paquete económico, hemos hablado con la secretaria del Tesoro y los oficiales del Tesoro para que pagos dobles en febrero sean una opción. El presidente quiere que avance el paquete económico temprano en el año, en el 2022. El presidente quiere que esto avance. Es una prioridad para él tan pronto el Senado vuelva, o sea, de las vacaciones de Navidades que el Senado tendrán. Y ellos lo llaman un pago doble en febrero de Child Tax Credit, si lo pasan el próximo año. Pero en realidad sería un pago retroactivo, porque ellos no saben si este bill pasará en enero. Puede pasar en febrero y el pago sería en marzo. De ese modo ya sería un pago retroactivo. Y cuando un pago se paraliza, por ejemplo, este pago que viene del IRS y del Tesoro, el Child Tax Credit, para que ellos vuelvan a activarlo puede tomar tiempo. Así que se espera un pago retroactivo de Child Tax Credit cuando pasen esta legislación este año. ¿Qué opinas tú sobre esto? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Y, by the way, recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Y gracias a todas las personas que siempre dan me gusta, que apoyan esta plataforma para siempre dar las últimas noticias. Vamos a continuar aquí. Sobre esta legislación, la parlamentaria del Senado habló sobre inmigración. Los demócratas estaban intentando una vez más tener conversaciones con la parlamentaria para que se incluya una reforma migratoria en esta legislación de reconciliación del presupuesto. Y la parlamentaria respondió por tercera vez a los demócratas diciéndoles que una reforma migratoria no es un artículo de la reconciliación del presupuesto y que, por ende, no pueden incluirla. Que de hacerlo tiene que hacerse en una legislación aparte en el Senado. Esa es la situación con la reforma migratoria en la reconciliación del presupuesto. Y otro artículo es el perdón de préstamos estudiantiles. Las personas quieren que Biden perdone una parte de los préstamos estudiantiles, pero Biden quiere que esto lo haga el Congreso, no él. Y la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts ha dicho que Joe Biden tiene que perdonar una parte porque Joe Biden hizo campaña diciendo que iba a perdonar por lo menos 10 mil dólares de préstamos estudiantiles. Pero Joe Biden no quiere hacer esto ahora. En vez, Joe Biden ha dicho que ya las personas que deben dinero de préstamos estudiantiles deben de empezar a pagar ahora el 1 de febrero del 2022. Mitch McConnell dice que sería buena idea si Joe Manchin se cambiara de partido y en vez de ser demócrata se convierta a republicano. Mitch McConnell dijo, Manchin habla conmigo como habla con ustedes. No les sorprenderá que yo lo he sugerido por años. ¿Qué sería buena idea? Él representando un estado rojo como West Virginia, él pudiera venir de nuestro lado. No sé si pase, pero él es quien puede responder esta pregunta. Y por otro lado, muchos demócratas quieren que Joe Manchin se vaya del partido por la oposición que él tiene al paquete de gastos de Joe Biden. Pero estos demócratas no saben lo que están diciendo. Porque si Joe Manchin se va del partido demócrata, adiós agenda de Joe Biden y todo lo que ellos intentan hacer, porque los republicanos tendrían toda la mayoría en el Senado y los demócratas no podrían pasar nada. Así que vamos a ver qué pasa. Joe Manchin anteriormente había dicho que él no se cambiaría de partido, al menos que el partido quiera expulsarlo, pero los demócratas su liderazgo no hará esto. Pero vamos a ver qué pasa aquí. Y ahora sobre los mandatos de vacunas. Hay información muy, pero muy importante sobre esto. Biden puso un mandato de vacunas para compañías grandes de 100 empleados o más. Una corte retiró, bloqueó este mandato de vacunas. La administración de Joe Biden apeló esta decisión. Y ahora una corte federal, la sexta corte del distrito, volvió a poner el mandato de vacunas para compañías grandes de 100 empleados o más. Esto es un caos total. Un día ponen un mandato, otro día quitan un mandato, hablan de los trabajadores de salud, hablan de las compañías grandes con más de 100 empleados, hablan de los profesores, hablan de todo. ¿De qué se trata esto? Vamos a explicar aquí. En este momento una corte federal volvió a poner este mandato de vacuna, pero no es una corte suprema. Se puede volver a apelar e ir a la Suprema Corte de Justicia. Y también por otro lado, lo último que reporté de los mandatos de vacunas es que en New York la Corte Suprema no quiso tomar el caso para bloquear el mandato de vacunas para trabajadores de salud en New York, lo que significa que los trabajadores de salud en New York se deben de vacunar. Y ahora por el momento los empleados de compañías de 100 empleados o más también se deben de vacunar. La jueza Brandsteader Strange, ese es el nombre, una juez suprema que puso Obama, él dijo, reconociendo que la vieja normalidad no va a regresar, los empleadores y los empleados han buscado nuevos modelos para un lugar de trabajo que proteja la seguridad y la salud de los empleados, que se ganan la vida allí. Para la mayoría, al necesitar orientación sobre cómo proteger a sus empleados de la transmisión del COVID-19, al reabrir el negocio, los empleadores recurrieron a la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, que es OCHA, la agencia federal encargada de garantizar un lugar de trabajo seguro y saludable. La Corte dijo, OCHA ha demostrado del daño que representa el COVID-19 a los trabajadores, en particular los trabajadores sin vacunar, quiere decir que OCHA tiene la autoridad de imponer un mandato de vacunas en estas compañías, porque OCHA está encargada en garantizar un lugar seguro y saludable en el trabajo. OCHA es la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, pertenece al Departamento del Trabajo, y muchos de ustedes que trabajan en compañías grandes pueden ver los letreros en toda la compañía sobre OCHA. Yo pasé por eso. Aquí en el Ray Estudios no hay letreros de OCHA. Este es el Ray Estudios. Seguimos aquí. Sobre el COVID-19, el estado de New York reportó el número más alto de casos positivos del COVID-19 en un solo día, el número más alto en toda la pandemia. La gobernadora Kiri Hoshu declaró el viernes que New York reportó 21,027 nuevos casos en un solo día. Antes el récord fue el 14 de enero y fueron 19,942. Ahora la gobernadora de New York se espera que tome más medidas. Ella dijo, subimos de 8,000 a 21,000 desde el lunes. So, creo que es justo que todos los oficiales de New York tomen carta en el asunto. Mi objetivo es mantener la gente segura y no cerrar la economía. La gobernadora advirtió de un invierno de muchos casos del COVID-19 y también enfatizó en su mandato de máscaras mandatorias en lugares públicos. También los shows de Broadway fueron cerrados porque muchos miembros del crew, los que hacen los shows, dieron positivo al COVID-19. ¿Qué opinas tú sobre todo esto? Puede ser que muchas personas ahora se están examinando más para viajar, trabajar, y por eso hay más casos, los cuales están ligados al cambio de clima y el invierno. La buena noticia es que de todos estos casos no hay tantas muertes como antes. Es mucho menos. Así que mi gente del Ray Studios, déjame saber tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios.